Bueno, ¿y los covers cómo se eligen? Porque ahora vienen los covers. Son amores, viejos amores de nuestras vidas. A ver a los amores de nuestras vidas, que les tenemos de parado. Bueno, el tema que sigue... ...va a ir dedicado al hogar de niños Rucalue, el cual Rata es... ...son los padrinos, somos los padrinos de este hogar. Gracias a los que trajeron comestibles para este hogar. ¿Vos trajiste? ¿Vos? Bien. Ramiro. ¡Felicidad! 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 Gracias por ver el video 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 Muchas gracias